Hoy tengo una compañía de lujo, nació en Estados Unidos, pero es hija de Chile, cantante, compositora e instrumentista de pop rock. Saben, hay algo que me encanta mucho de esta mujer, es su personalidad en teoría feminista, un estilo único muy directo, que dentro de las letras que abarcan tratas lo que es el tema de la realidad de la vida, un fuerte contenido también de lo que significa el rol de la mujer. Realmente te felicito porque creo que has cumplido con el objetivo de sacarnos esa valentía, esas ganas de salir adelante, de que si estamos forzando por un mal momento, todo se puede solucionar y me encanta. Muchas gracias, qué linda Baritza, me encanta, muchas gracias. Sí, así que gracias por esa gran introducción. Hola a todos y todas, soy Francisco Valenzuela, soy compositora y cantante chilena. Efectivamente nací en Estados Unidos porque mi familia estaba en Estados Unidos en ese momento, se vino a California mi familia en los 70, pero después regresaron a Chile, yo con ellos, entonces mi vida la he formado de Chile, mi carrera musical también. Cantante, compositora, escritora, pianista, activista, una líder de la escena chilena, que se sienta fuerte el aplauso. Algunos triunfos de tantos que has tenido, que es de admirar, el hecho de que hayas llegado también al festival de Viña del Mar, que eso es un sueño para muchos artistas, ya tienes dos gaviotas de oro, dos gaviotas de plata, es una tarima que es difícil por el público con el que te enfrentas. Yo imagino que los nervios de punta, la ansiedad, ¿cómo manejas esos nervios y antes de salir al escenario? Llegar a Viña, por ejemplo, diciendo, ok, yo ya sé cuál va a ser el show, el recorrido, qué vamos a cantar, cómo voy a vestir, tengo la ropa colga en el closet, no se me olvidó la zapatilla, ok, ya, check. A ver que ese nervio se me va a acabar en algún momento, como que es una historia que me cuento, pero es verdad, o sea, yo me pongo nerviosa, me pongo nerviosa físicamente, siento nerviosa, estoy incómoda, me arrepiento, estoy cinco minutos antes del escenario y empiezo, quiero estar en mi casa viendo Netflix, no, 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 me arrepiento, me quiero ir, no, 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 y después me acuerdo que esto lo disfruto, que es una fuerza y una experiencia sin igual y cuando ya estoy arriba se me quita y no me quiero bajar, pero en ese momento el miedo y como la parte racional, junto antes del escenario, yo digo un par de palabras, doy las gracias, conectamos, respiramos, como ya, entregarse. Tú eres una mujer que ha inspirado por años, nos creas esa fortaleza y todo lo que has hecho dentro de tu carrera me parece que lo resumes no solamente con este disco, sino con esta canción, porque es un viaje muy personal diría, sin duda es pasar esa luz, luego donde hay soledad, como confusión, cuéntanos de esta gran producción y la gran experiencia que has tenido con esto. Primero que nada, creo que es un total acierto lo que dices al principio de este disco, es decir, de todas maneras es ese viaje, retrata ese viaje personal de estar en un momento difícil, de estar buscando, de estar con obstáculos, de estar con inseguridad, con frustración, y estoy lanzando un nuevo disco que se llama La Fortaleza y una nueva canción con un video que es el que tú mencionas, que a mí también me tiene muy contenta y muy emocionada, que se llama La Fortaleza, que es un video colaborativo hecho en cuarentena. Entonces, para este video yo quería reflejar eso, reflejar esa fortaleza individual y colectiva y esa fortaleza de resistencia y resiliencia y también de vulnerabilidad, de emocionalidad. Soy el fuego, soy la espada, soy, soy la casa, soy el agua, soy. Has tocado temas que anteriormente eran delicados, o sea, no cualquiera se atrevía a hablar de algo que tú realmente sintieras. ¿Tú de pronto en algún momento sentiste miedo? ¿Qué hizo que tú empezaras a transmitirnos todas estas palabras? Es una muy buena pregunta, muy buena. Yo creo que, yo creo que afortunadamente yo tuve la suerte de nacer en una familia donde yo siempre fui vista y escuchada y respetada. Y yo creo que, y lo que quiero decir con eso no es porque es algo mágico, sino que porque solamente me programó a decir yo soy válida. Y lo que tengo que decir merece ser escuchado. Y eso es algo que yo de adulto digo, qué suerte que me tocó. Eso no quita que yo cuando empecé a cantar mis canciones y escribí, no sé, dulce y tenía 17, 18 años y la tocaba, la gente se burlaba de mí, me decían que me quejaba mucho, que era muy habladora, que por qué alegaba tanto. O sea, me llegaba constantemente mucha crítica, me llegaba un ataque en forma de tú no eres suficiente, tú nadie te va a desear nunca y ser deseada por una mujer es lo más importante. Yo saqué una canción y la gente respondió a ella y fue como, wow, estos tres acordes y mi verdad resuenan. Entonces, quizás sí tengo algo que decir, quizás sí merece ser escuchado. Entonces, fui dando para adelante esos pasos con miedo, pero igual los di. Yo siempre te he visto como muy fuerte, eres muy segura, o sea, nos transmites mucha seguridad, pero en esos momentos que tú comentabas, llegaste a pensar como, yo no voy a poder, yo siento que no soy tan fuerte como realmente me siento. Sí, todo el rato. Es más, yo creo que pasé mucho tiempo sintiendo que era un fraude total. O sea, realmente era una batalla real y llegó tal punto que yo llevo 10 años haciendo música, más o menos profesionalmente, y empecé chica, empecé a los jovencitas, o sea, de 17, 18 años. Cuando lancé el tercer disco para mí en Chile, que fue un hito y muy importante, hicimos un concierto muy grande, cosas así. Además, como músico independiente, además. O sea, fue, era como mucho trabajo. Después de ese lanzamiento, que era un momento bonito, entré en una crisis profunda y una depresión profunda y entré así como a un nivel de, o sea, tuve una crisis mental con ansiedad, con pánico, que paré por cuatro años. O sea, paré me refiero a que hice música y toqué de vez en cuando y armé otros proyectos, pero mi sentimiento interno era uno de nunca más voy a por tocar, de angustia, de odio, de frustración, de lo que tú dices, de hacerle caso a esos miedos y de no entenderse lo suficiente para salir adelante. Si las canciones que yo hago pueden conectar y hacerte sentir más libre, hacerte sentir que tú puedes ser quien tú eres, a aceptarte como tú quieres ser, a disfrutar tu vida y quien tú eres y a vivir desde un lugar como de libertad y bondad y buena onda, como que yo creo que eso es lo importante. Nosotras somos mujeres, somos protagonistas, estamos tomando el control y el rol de la mujer ha venido cambiando totalmente de una manera increíble. Para ti, ¿qué hace a una mujer exitosa? Buena pregunta. Yo creo que una mujer exitosa es aquella mujer que siente, que tiene, siente y sabe que tiene la posibilidad de vivir y elegir libremente. Es decir, yo puedo ser quien quiero ser, yo puedo elegir hacer lo que yo quiero hacer. Eso es un éxito, creo yo, porque eso es la base para que uno pueda hacer lo que después te va a hacer feliz o no, sea generar un millón de dólares o vivir en el campo, o ser mamá, o no ser mamá, o sea, lo que tú quieras. Muchísimas gracias, un gusto haber podido platicar contigo, eres una mujer increíble, realmente inspiras. Además que me encanta que esa sencillez que tú tienes, cualquier persona diría, desde los 19 años ya con un boom, con el éxito, con las giras, con aplausos, con fans, normalmente hay personas que eso les hace cambiar su modo de pensar y tú siempre has estado tan auténtica, tan sencilla y realmente te lo digo, te felicito por eso, que muchas veces es difícil, pero no cambiar porque eso es lo que te hace esa artista que muchos te admiramos y que continúes así, en serio, que eso es uno de los, yo creería que más allá de ser talentoso, de hacer música increíble y letras que impacten, es esa forma de ser tan bonita, hace que conectes inmediatamente con cualquier persona. Marisa, me emociona mucho, gracias por decirme lo que es linda y me lo llevo así a la mitad de este día con mucha gratitud, gracias, gracias por la conversación y las preguntas refrescantes con la conversación positiva, súper rico, así que gracias y cuídate mucho y te mando muchos, muchos besos. Claro que sí, yo también para ti y fortaleza para toda esa carrera y para ti. Muchas gracias querida, un buen día, un buen besito. Hola amigos, hola amigas, yo soy Francisca Valenzuela, estás aquí en el canal de Marisa, te mando un beso muy grande, cuídate mucho y los dejo muy invitados a ver mi nuevo video de La Fortaleza. Soy la casa, soy el agua, soy cuerpo y alma, todo y nada, soy soy la fuerza, soy la calma, soy ser la fortaleza, ser la fuerza.